Luchaba contra las olas una mujer desamparada. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! gritaba desesperada. Un bote salvavida de pronto llega a su lado. ¡Puesto solo para uno! grita el guía de la nave. Mas de pronto entre la bruma aparece un cuerpecito que entre las olas apenas se podía divisar. Al ver la mujer que era un niño se lanzó contra el pequeño para poderlo salvar olvidando en su delirio que no sabía nadar. El capitán sin perder tiempo siguió su paso febril buscando algún otro náufrago algún otro alma que salvar. Dos cuerpecitos más tarde aparecen en el lodo en la playa del hogar. El de una mujer y de un niño muy difícil separar. Al probar su identidad supieron que eran familia. Era la madre y su hijo olvidados al azar en un enlace tan fuerte que nunca podrán olvidar. Ese abrazo de madre ese abrazo de madre más fuerte que londanal. Tal así como esta madre que luchaba en alta mar sin importarle su vida sin importarle el dolor todas las madres del mundo también luchan sin cesar y darían su vida por un hijo en situación similar. Porque ese amor de madre porque ese amor de madre es más fuerte que el amar. es más fuerte yo Gracias por ver el video.